Ya desde el segundo pariente por ahí vamos a entrar con los torreditos al estilo de Zona Norte pariente Algo por ahí titulado en la fuga del jefe, los amigos de Zona Norte y márquenle con pajonito y esto que dice más o menos Y una noche muy oscura e inesperada, como Irán del panteón se aproximaba Hay descansado una persona importante, para un jefe de la mafia, que es uno de los grandes 24 fechas ya muy mencionadas, no sé a qué hora pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido, cuando se escucha por radio nos cayeron los guachitos Al del peligro el jefe destruyó su brindada, con el respaldo de todos subió la espalda A todos corrieron y entre el monte se fugaron, esquivando los disparos que les tiraban los guachos Armas, drogas y arceman de comenzaron, todas las duncas le achacaron al muchacho Y hasta el jefe y sus escoltas se marchaban, al muchacho que agarraron entre varios lo golpeaban Y a ver muchachos, dinos quién es el de enfrente, yo no sé nada se los juro mi teniente Me están mintiendo quiénes son los que se fueron, pa' sorpresa de los guachos El muchacho era un florelo Y una vez más en la historia de esta vida, se jugó el jefe que traslanzado la línea Y aquellos guachos que llegaron aquel día, quieren aprender al jefe y vayan, búsquelo a la china Gracias por ver el video Gracias.